Bueno, muy buenas tardes. Lo primero y antes de nada pedir disculpas por esa doble convocatoria que hemos tenido de esta rueda de prensa. Falta de comunicación o una comunicación equivocada es la que llevó a que os citáramos el día 19 y os volvamos a citar hoy aquí en Las Claras, primero en el Alcázar y ahora aquí. Sencillamente queremos presentar una cosa que llega ya a su mayoría de edad, que es el Festival Flamenco García Mato, que este año tiene como aliciente que va también a la OES y entonces de alguna manera se convierte ya el Festival también en algo que quiere ser también solidario, estar presente en aquellos acontecimientos que hay en la ciudad de Plasencia para darle también la importancia que tienen y la relevancia que tienen estos temas y por lo tanto darle también la propia importancia que tiene el mismo festival que ya, bueno, pues arraigado después de 18 años demuestra que tiene una gran trascendencia a nivel flamenco y a nivel nacional, porque por aquí han pasado primeras figuras del flamenco y seguirán pasando, aunque no a lo mejor en toda su plenitud, pero sí hacen sus primeros pinitos o ya cuando van consolidándose llegan hasta las tablas del Arcazar para ser partícipes y entrar de lleno en el mundo del flamenco a través del Festival García Mato. Es importante resaltar que han sido muchísimos por parte de cantaores y de cantaoras las que han estado con nosotros en Plasencia y bailaores y bailaoras que han sido pues miembros de este festival y que han participado como artistas en el mismo. Un festival que ya con esos 18 años ha demostrado absolutamente todo y que esperemos que lo siga demostrando. Dentro de lo que es el festival, bueno, pues este año vamos a contar con figuras importantes y ya os dejo con el presidente y con el vicepresidente para que vayamos entrando la concejala de Cultura, a la que agradecemos tanto su participación en esta rueda de prensa como su apoyo indiscutible al mundo del flamenco, no solamente de esta peña, sino a todo el flamenco de la ciudad de Plasencia, también a la Federación de Peñas Extremeñas, que de alguna manera son partícipes ya desde hace muchos años de lo que se fragua en esta ciudad alrededor del mundo del flamenco y por supuesto, bueno, pues Agustín de Córdoba, que durante los últimos años también ha sido la portada de la revista, aportando esa obra inédita que cada año lleva a que se convierta también en algo importante alrededor de este festival y por supuesto a los medios de comunicación que han sido y lo seguirán siendo, esperemos, bueno, pues el gran altavoz que necesitaba el festival por una parte y lo que necesita el flamenco para consolidarse en una ciudad flamenca como es la ciudad de Plasencia. Gracias. Ahora ya les dejo con Vicente. Buenos días. Y como digo aquí en la revista, todos los que sentimos y amamos el flamenco nos gusta muchas veces más que verlo en televisión, verlo en directo. Y eso es lo que la peña flamenca placentina se ha propuesto siempre hacer desde hace ya muchos años. Son 18 años, son ya 17 años consecutivos y 17 años de la revista, en la cual hemos puesto todo nuestro cariño, todo nuestro entusiasmo y también hemos pasado muchas penalidades para poder hacerlo, porque no cabe duda aquí están presentes algunos presidentes de Peña. Tenemos que hacer verdaderos sacrificios y verdaderas horas de arte para poder seguir adelante, porque ya las entidades que nos daban antes un poquito de apoyo ya están faltando. Entonces, tenemos que hacer verdaderas horas de arte para poder hacer estos festivales y estos acontecimientos que hacemos cada año. Desde que comenzamos en el año 1999, el primer festival, hemos traído siempre a Plasencia la flor y nata del flamenco, tanto a nivel nacional como provincial como local. Y estamos orgullosos de seguir manteniendo ese compromiso. Queremos también testimoniar un agradecimiento, en primer lugar, a las Peñas Hermanas de la Arte Extremadura, porque son ellas las que mantienen vivo este arte con sus concursos, festivales y actuaciones. Y a través de esta revista que tengo en mi poder ahora, que sacamos todos los años, la revista número 17, un año menos que el festival, quiero agradecer una vez más a las entidades, como no puede ser de otra manera, al excelentísimo ayuntamiento, que siempre, aparte de aportar y patrocinar, nos cede siempre el Alteatro de Alcázar, que es un barco incomparable. También queremos agradecer a la Fundación Bancaria de cada trabajadora y Diputación Pudencial por su apoyo y colaboración. Y también dar las gracias a todos los que engrandecen el flamenco a través de los artículos en esta revista y a las casas comerciales, que las unían las mismas. Creo que nosotros hacemos un esfuerzo grandísimo, y creo que no me canso de decirlo, de hacer este festival en Plasencia, una peña modesta como la nuestra, pero que seguimos ahí en la brecha. Estamos muy poquitos, porque somos muy pocos los que estamos siempre ahí en la brecha, como mi hermano y yo, como le pasa a Román en la peña suya, como le pasa a Rafael en la suya. Y entonces, el día que nosotros faltemos, la gente joven parece ser que no se quiere involucrar. Y nosotros lo que queremos es ir dejando el testigo a otras personas que nos vayan sustituyendo en esta labor. Y nada más, ahora mi hermano ya le va a presentar un poco el festival, lo que es los artistas y eso. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Aquí estamos ya con el 18 Festival Flamenco García Mato, y este año, volcándonos con el cartel que siempre hemos procurado que sea renovado, dentro de las posibilidades económicas, pues traemos a Javier Conde, guitarrista extremeño, yo creo que es el máximo exponente de la guitarra extremeña y quizás nacional, como concertista. Su padre, que viene también acompañándolo a él siempre, como segunda guitarra. Tenemos a Ismael Solomando, al cante, un muchacho, una nueva figura extremeña, que está saliendo de lo normal y está actuando ya con mucha frecuencia en todas las peñas y parte de fuera de Extremadura. Viene también a Zahara Herrera, como bailadora, una gran bailadora, y en la primera parte. Luego, pues, en la segunda parte, viene Fernando Rodríguez, el gran guitarrista de Puebla de Cazalla, que tiene ya su haber, pues tú verás, este es internacional, ha recorrido España y Europa y, en fin, todos los recorribles. Entonces, pues, viene José Antonio Laguna, esto es un cantador gitano de 16 años, que está rompiendo todos los moldes del cante, además de un cantador excelente, hace los cantes antiguos de una forma sobresaliente. Entonces, hablando con Fernando Rodríguez, dice, pues, voy a llevar a un muchacho que… Bueno, pues lo que tú digas, porque Fernando Rodríguez goza de nuestra amistad y es una persona muy involucrada con las peñas de Plasencia, lo mismo la peña virgen del puerto que la nuestra. Y López viene Vanessa González, otra cantadora también, que es también otro fenómeno en el cante, y hasta ahí hemos podido llegar, que diciéramos que hubiera sido un poco más, pero la cuestión económica no nos da para más. Entonces, siempre hemos procurado subir el listón cada año, cada año, cada año, cada año, pero este año nos hemos quedado aquí. Creo que va a ser un acontecimiento el espectáculo de este año y hasta ahí hemos podido llegar. Así que, mucha salud para todos los flamencos y que yo voy ya un poquillo cansado de la cosa, y lo que dice mi hermano, no parece que sale savia nueva para sustituirnos. Así que seguiremos, mientras yo nos dé un poco de aliento, haciendo por el flamenco todo lo que esté en nuestra mano. Y nada más, le cedo un poco la palabra aquí a la concejala de Cultura. Pues yo, como todos los años, vengo a acompañar a esta peña flamenca placentina, que tanto hace por la difusión y promoción del flamenco, tanto en el cante, el baile y el toque. Es una de las más antiguas que hay en la provincia, pero como él bien dice, sus representantes van siendo mayores y el testigo lo cogen poco jóvenes. Lo que interesaba es que esto no se viniera abajo después de ser creada en 1975 y que estamos en el 2016 y estos años que no fueran años perdidos. Dice que agradece al ayuntamiento lo poquito que podemos dar, porque nosotros quisiéramos poder contribuir con estas peñas y con todas las asociaciones placentinas en una aportación bastante superior a la que podemos dar, pero todos sabemos las condiciones en las que nos encontramos. Agradecer que sigan haciendo este festival flamenco, que como llevan ya casi dos décadas haciéndolo y trayendo gente extraordinaria y sobre todo a beneficio siempre de alguna organización no gubernamental. En este caso va dedicado a OES que toda la aportación o parte de ella, me imagino que tendrán una serie de… Sí, todo el 100%. El 100% que no todas las asociaciones ni peñas lo hacen, vaya destinada a esta asociación tan importante como es a OES. Y nada, que sea un éxito grande. Sabemos que es el 5 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Alcázar. Tendrá un coste de 5 euros la entrada y habrá fila cero. Y para todo el que quiera colaborar, dispuestos a recibirlos, que es por una buena causa. Muchas gracias a todos. La palabra, Maribel. No quieres nada decir, ya está todo dicho. No, yo, como siempre, pues agradecer estos detalles, agradecer a la Peña Placentina que este año done el 100% para a OES. Sabéis que nos mantenemos a base de estos pequeños detalles, que a la gente le parece a lo mejor cuando nos dan es poquito lo que os vamos a dar, pero es para nosotros mucho, porque un poquito de aquí y otro poquito de allá nos ayuda a nosotros a seguir manteniendo esta asociación que cada día tiene más gastos, más presupuestos, cada día se necesita más. Y entonces, ello nos ayuda a mantener a gente que tiene que estar ahí, como son psicólogos y trabajadores sociales y monitores, para entretener a las pacientes y a los pacientes oncológicos. Y solamente agradecérselo y que sea un éxito. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.